¿Qué ventajas o beneficios puedes comentarnos respecto a una consulta presencial? La telepsicología sería algo más allá de la consulta presencial. Efectivamente, la consulta presencial tiene sus características y tiene sus virtudes. En este caso, la telepsicología lo que haría sería utilizar las tecnologías emergentes para aumentar su eficiencia. Por ejemplo, en el caso de las situaciones de fobia, el poder utilizar de escenario en el que se desarrolla la consulta un fondo o un espacio más relacionado con ese miedo. Por ejemplo, es como si el terapeuta estuviera sumergido en un escenario fóbico. Por ejemplo, la salida de un centro comercial o de un cine, con todas esas condiciones que se habrían elaborado previamente para interconectar con el paciente en ese momento y poder trabajar con sus emociones, con los pensamientos que le produce el vídeo que está observando. Estamos hablando de realidad virtual. Bueno, esto sería más realidad aumentada. Lo que pasa es que el que estaría incluido dentro de la realidad aumentada sería el propio terapeuta. Lo que haría la persona que se está asesorando o que se está informando es que la persona que está tratando con él está justo en ese escenario temido. De tal forma que hay un feedback doble. Yo me entero de lo que le está sugiriendo al paciente en ese momento, las sensaciones que le está produciendo en el escenario en el que a mí me ve y yo le estoy transmitiendo otro tipo de instrucciones dentro de ese escenario temido por él. Eso, claro, en una consulta presencial, en una clínica no se puede conseguir. No aportaría eso. La telepsicología o la psicología online no sería como se ha entendido en los últimos diez años como una especie de ventanita por la que se vea el psicólogo, en el que encima para colmo se pierde el vínculo o es más difícil establecer un vínculo con el terapeuta, sino mejorar la calidad o el rendimiento o la eficiencia de lo que ya se estaba haciendo. Gracias por ver el video.